fue ya en los últimos segundos donde pierde comunicaciones esa posibilidad de poder quedarse con el título y esta anotación por haber un desvío se puede tomar como un autogol porque el disparo no fue directo sino que fue desvío y entonces la trayectoria cambió completamente y se produjo la anotación hay que ver como lo reporta el árbitro en esta oportunidad que interesante tiro libre en beneficio de comunicaciones, minuto 89 Sandy así es, no hay quinto malo dicen y hoy comunicaciones, bueno, esperando a ver si como decía el profe lo dan como un autogol o si de plano si se lo acreditan a la calle pero muy bien comunicaciones por lo menos a la hora de que se empate otra vez ya sobre las últimas dos jornadas, seguramente con estos cinco goles tendrá una muy buena diferencia, verdad, a favor comunicaciones en cuanto al goleo, aprovecho también con relación a la pregunta que me había hecho la chula, del porqué de los cambios de los números uy, lo dejo Oscar hacia atrás el servicio, Saravia debiase un gol ¡Gol! ¡Gol de comunicaciones! 6 a 1 el marcador ya como es costumbre, la calle o anotándole a Santa Lucía solo quiero, eh, sáqueme una duda estos son los primeros goles de la calle en el torneo ya estoy con usted con esa información ¿por qué? porque también pasó lo mismo al final del torneo pasado donde se destapó ahí sí que la calle con las anotaciones en aquella final ya tan recordada pero bien, cierra comunicaciones en una táctica fija, se duerme Santa Lucía un remate y en ese que pasa en medio de todos llega a cerrar siempre al segundo palo el jugador hondureño Junior Lacayo para anotar el sexto gol de comunicación eh, sí, en el torneo son sus primeros goles ha tenido únicamente contra el once deportivo contra la alianza en el partido de ida y de vuelta pero sí está en lo correcto son los primeros goles en el torneo de Junior Lacayo ¿verdad que sí? ¿usted está en lo correcto? sí está en lo correcto bueno así que 6 a 1 el marcador es victoria de comunicaciones y con ello los salvos la última vez que anotaron más de 5 goles o por lo menos 5 goles fue en la jornada 21 en casa cuando le ganaron a Petapa 5 a 0 y 6 uy tendríamos que regresar más en el tiempo